¿Sabes por qué se llama Europa nuestro continente o por qué tienen esos nombres las constelaciones? La respuesta está en los mitos. La escritora Silvia Zarco nos cuenta la historia de dos hermanas a quienes un pequeño libro traslada en sueños al antiguo mar Mediterráneo, una de su pasado. Surcarán sus aguas en un barco guiado por el dios marino Nereo y tres sirenas. Y encontrarán en él las respuestas a estas y otras muchas preguntas sobre su cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!